Muy buenas, estás en Gavitutos. Vamos a ver en este vídeo una pequeña review sobre la tarjeta de conforma, la tarjeta de crédito que se basa en Mastercard, que ofrece esta tienda, muy famosa por sus tiendas presenciales, pero también conversión online. Básicamente, vamos a entrar dentro de la página, una vez estamos en tarjeta conforma, tienes aquí el botón, para acceder como tal a la página donde podemos ver el resumen, que se ve todo más claro, y también podríamos solicitarla. Básicamente, así en nivel resumido podemos ver que dentro de las ventajas tenemos que no hay gastos, ni de apertura, es decir, ni de emisión, ni tampoco de mantenimiento. Por otro lado, muy importante, nos dan un cheque de regalo del 5% de todas las compras que hagas dentro de Conforama. Básicamente, por ejemplo, 6€ de compra conseguirías lo equivalente a 0,30€. 60€ de compra serías 3€. Si son 630€, etcétera, ¿vale? De cheque para gastar en la propia tienda, otra vez, ¿vale? Lo único que tienes que saber sobre el cheque es que el máximo, digamos, es el 50% del importe de la compra. Si utilizas un cheque, el máximo que puedes financiar es el 50% del importe de la compra, ¿vale? Luego también podemos ver que nos permite la opción de dividir un pago, de hacer como lo de pago a plazos. Tenemos hasta 3 meses sin intereses y con 0% de TAE para comprar dentro de Conforama, bien sea físicamente o por la web. 12 meses sin intereses y con un TAE de 5,78% de parte del banco y 24 meses sin intereses con un TAE del 2,97%, ¿vale? Aparte, aquí podemos ver que, pues bueno, básicamente vas a poder gestionar tu tarjeta dentro de la aplicación CTLM, pero no es necesario que migres tu banco ni nada de eso. Y aparte, puedes utilizar la tarjeta en cualquier establecimiento del mundo. Aparte de lo que te he comentado, bueno, aquí también lo podemos ver un poco más al detalle. Aquí es lo que te decía que sin cambiar de banco, que tienes este 5%, también tienes un 5% de descuento en productos seleccionados cuando activas la tarjeta, que esto tampoco lo comentaba. En cuanto a requisitos para abrirla, vas a necesitar lo típico, en caso del DNI, justificante de ingresos, los datos bancarios, y bueno, luego te van a evaluar y solamente te la den, no habrá mucho problema. Y luego también aquí nos pone que podemos usar tanto en Conforama como también Conforama.es, es decir, tiendas físicas y online, la tarjeta, en España y en extranjero. Y también podemos ver lo que dije, ¿vale? Máximo 50% de una nueva compra es el cheque que podemos utilizar. Y lo bueno es que también la página de Conforama de la tarjeta te da aquí un botón, te calcula tu financiación, donde te sale, por ejemplo, vamos a poner que queremos hacer una compra de 600€ dividida en 24 meses, pues como tal lo que pagaríamos contando intereses sería 618 meses cuando pasen los 24 meses, es un ejemplo. Entonces, si por ejemplo queremos dividirlo en 3 meses, tal y como es, es 0% prácticamente, por lo tanto tenemos la opción de dividir el pago en 3 meses 100% gratis, ¿vale? Financiación gratuita. Entonces, este es un poco el vídeo acerca del resumen. Para solicitar la tarjeta, lo dicho dentro de la búsqueda, intentaré dejarlo en la descripción, pero si se me olvida es fácil. Dentro de tarjeta Conforama, esa búsqueda, dentro de esa landing tenemos aquí el botón de aquí, que te lleva ya a la página de ZTELEM, donde aquí te da la opción de introducir tus datos, DNI, teléfono móvil, le das a continuar, a partir de ahí te puede pedir algunos demás datos y vas a poder solicitar la tarjeta, ¿vale? A partir de ahí vas siguiendo con el proceso que te van guiando. Espero que te haya gustado ese vídeo, ese vídeo, al menos hayas visto un poco de qué trata y si te interesa. Si es así, se agradece un like. Nos vemos en un próximo vídeo, un saludo y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!